No, yo nunca te mentí Quizás lo dices como pretextos para deshacerte de mí Testigo es Dios que todo lo que hablé si fue de ley es la verdad Y resulta que te fallé Ahora me llamas un mentiroso y muero poco a poco más No puedo que estés lejos y conmigo cerca estés Pretextos me llamaste mentiroso cuando tú sabías bien que yo te amaba Pretextos que inventabas o en la forma me encontrabas para decirme adiós Pretextos es de solo lo que buscas La salida, un escape, una excusa Para hacerme pedazo y arrancarme de tus brazos con decir Y que me vaya te bastaba para decir adiós Testigo es Dios que todo lo que hablé si fue de ley es la verdad Y resulta que te fallé Ahora me llamas un mentiroso y muero poco a poco más No puedo que estés lejos y conmigo cerca estés Pretextos me llamaste mentiroso cuando tú sabías bien que yo te amaba Pretextos que inventabas o en la forma me encontrabas para decirme adiós Pretextos es de solo lo que buscas Una salida, un escape, una excusa Para hacerme pedazo y arrancarme de tus brazos No era necesario inventar pretextos para decir adiós ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.